Música José Bernasconi y Gustavo Cobo no pudieron completar ninguna de las dos finales del Supercar Región Pampiana en la sexta fecha de la temporada corrida en el autódromo de Toai en La Pampa, ambos por diversos problemas mecánicos. En el mismo autódromo, en la sexta fecha del TC del Sudeste, Pedro Sallago con su chevi terminó último en la clasificación en la primera final, ya que se despistó en el inicio de la primera competencia, pero se recuperó para la segunda final y llegó en el octavo lugar. En Pigüé, en el turismo promocional estándar, hubo podio trenquera uquense, se impuso Agustín Sallago y Gustavo Urón González vio tercero la vendera a cuadros. Oscar Conde finalizó décimo tercero, en tanto que Germán Sallago solo llegó a dar cinco vueltas y tuvo que abandonar. En la Copa de Oro, González sigue primero. En Olavarría, en el turismo promocional, Alejandro Uberneja ganó su serie y terminó tercero en la final, en la séptima fecha del año. Javier Lobosco terminó segundo en la categoría Master B, su hermano Alejandro V, mientras que en promocionales, Marcos Lobosco, hijo de Javier, llegó segundo y Leandro Bisueriz, cuarto entre los mejores puestos de los ciclistas trenquelaucenses, en un festival desarrollado el sábado en Carlos Casares. El domingo en Pebojo, en el tercer Gran Premio, Quito Carabajal, así le fue a los ciclistas locales. En Damas, Lorena Agustarro fue cuarta, en Infantiles 2008-2009, Joaquín Bernasconi llegó cuarto, en 2004-2005, Agustín Ochoa ganó la prueba, en menores de 38 años, Raúl Jiménez terminó octavo, y en Master B, Javier Lobosco fue tercero. Los toros de Argentina igualaron 8-8 como locales ante estudiantes de Santa Rosa por la zona 2 de clausura de la Europa, y no clasificaron al reducido. En M16, el decano cayó por un try como visitante ante Villegas Radio Club, y ganó en M18, 38-7 en la segunda fecha de clausura. Los trenquelaucenses Cristian Alonso y Ariel Fernández se adjudicaron un torneo de pádel sumatoria de sexta y séptima categoría en el Club Progreso de Tres Lomas, al vencer en la final al Tres Lomenses Joaquín Díaz y Luis Índice de Tranquelaucen por 6-2 y 6-1. Entre el sábado y domingo se completó la última fecha de la fase regular de todas las categorías del hockey femenino organizado por la Asociación del Noroeste, y con los marcadores que se dieron, las semifinales quedaron establecidas de esta manera. Para el sábado 17 en el Club Argentino, en séptima, se medirán Barrio Norte y Ferro, y Argentino ante Santa María. En quinta se disputará el Clásico entre Argentino y Ferro y Barrio Norte frente a Santa María. El domingo 18 en la cancha de Barrio Norte de Riedavia, en sexta categoría, se enfrentarán El Local y Barrio Alegre y Ferro ante Argentino, mientras que en primera las llaves de semifinales serán Barrio Norte y Juventud Unida y Ferro frente a Argentino. ¡Gracias! ¡Gracias!